Antes de comenzar con el video te daré un mensaje del patrocinador del canal. En WhoKeys.com son especialistas en licencias originales de muchos juegos y software, por lo que con ellos puedes adquirir tu licencia de Windows 10 para que te dejes de problemas, actives tu Windows para siempre y te olvides de eso. Además obtendrás un 25% de descuento en la compra de tu Windows u Office. Para reclamar este descuento vas al enlace que te dejaré abajo en la descripción y procedes a hacer la compra. Antes de pagar colocas el código promocional WD25 y así de fácil te ahorras el 25%. ¿A poco no está genial? Oh sí, bueno ya, continuamos con el video. Si hablamos de Estados Unidos no solo hablamos de la comida rápida, la estatua de la libertad, los partidos de fútbol americano o béisbol, sino que también hablamos de uno de los países que fue expuesto por tener un complejo sistema de vigilancia sobre toda la población, dado a conocer por Edward Snowden en el año 2013, quien fue acusado de romper la ley por revelar secretos del estado y quedó como un traidor. Pequeños y confidenciales como el programa Prism o ExquiseCore que verificaban la actividad telefónica y de internet de todas las personas, cortesía de la NSA y de la CIA. Hasta una pinche película y de esto que está re buena y te la recomiendo. Pues bueno, el país que se siente dueño del mundo siempre está a la defensiva de situaciones que sospeche que se asimilen a lo que ellos hacen, o sea espiar despiadadamente y sin escrúpulos a las personas. Pero, ¿por qué te digo todo esto que suena jodidamente basado? ¿Pero qué rayo un poco quizás en lo conspiranoico y en las conspiraciones que no son tan conspiranoicas? Simple. El pasado 25 de noviembre de este año, el gobierno de Estados Unidos anunció la prohibición de importación y venta de equipos y servicios de cualquier tipo de grandes marcas chinas, entre ellas Huawei y ZT. Si hacemos memoria, en el año 2019 Donald Trump puso en lista negra a Huawei, lo que le impedía a cualquier compañía estadounidense hacer negocios con estos chinos, por lo que perdieron los servicios de Google en Android, lo que jodió de manera significativa el alcance que estaban teniendo sus equipos en ese momento. Lo que tienen en común lo que acaba de pasar con lo que ya había pasado es el motivo del gobierno para bloquearlos del país, la seguridad nacional. Y es que sospechan que estos gigantes asiáticos están recopilando información para el partido comunista chino. Las empresas de telecomunicaciones y telefonía más grandes afectadas, como te dije, son ZT y Huawei. Pero hay otras marcas más de las que ahorita te hablo. Esto fue escalando desde la prohibición de proveer servicios para el gobierno, pasando por los sectores privados hasta llegar a lo que te estoy diciendo, y dejando vetados por completo sus productos del país. Sin mencionar varias marcas de videovigilancia como Hikvision o Dahua Technology, quienes son acusadas de recopilar datos de los ciudadanos desde la intimidad de sus hogares o empresas donde estén colocados estos equipos. Lo que obviamente es inaceptable para el gobierno de Biden y la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. En su defensa, Huawei no dijo nada, parece que están resentidos desde el 2019. Eso mismo hicieron ZT y la Embajada China en Washington. Para acabar pronto, la única empresa que salió a declarar fue la compañía de videovigilancia Hikvision, quien dijo que esto no servía de nada para proteger la seguridad nacional y que sería más dañino para las personas, desde escuelas, instituciones gubernamentales y los pequeños empresarios o consumidores individuales, porque tendrían que pagar más por un servicio como el que ellos ofrecen. Sin embargo, pese a lo que te dije, las compañías seguirán ofreciendo soluciones y actualizaciones a sus clientes que ya se encuentran en Estados Unidos. No van a dejar de funcionar los servicios en automático ni mucho menos. Así que los usuarios de Huawei y de los servicios de vigilancia pueden estar tranquilos. El soporte se extenderá por el tiempo acordado para cada producto. O sea, no son chinos malos, no son chinos cochinos. No se van a ir corriendo. Ahora, yo creo que el gobierno de los hot dogs se protege de las acciones como las que han hecho y las que hacen. La desconfianza que tienen no solo es porque sí. Con el historial que se cargan de robo de información y datos personales, es de esperar que se sientan amenazados por otros gobiernos que puedan estar actuando de la forma que lo hacen ellos. Son como el bully que le gusta andar abusando de los demás, pero el día que le quieren hacer las mismas pendejadas no le gusta y no se aguanta. Aunque por mencionar algo de tantas cosas, se les olvida que en China hacen los iPhone. ¿Qué les parecería que los asiáticos dijeran que a la mierda la mano de obra para Estados Unidos? Ah, no creo que les guste. Ya no les saldría tan barato hacer sus productos. Pero bueno, a ver qué pasa. Si los chinos se llegaran a poner igual, ya sabes por qué. Si te gustan este tipo de videos, sería bastante genial que dejaras tu like y tu opinión que desde luego es bienvenida. Yo me despido, que estés muy bien, te quiero mucho, pásatela chingón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!